La ministra de comunicaciones dio una conferencia de prensa aclarando su postura ante su destitución. Tratarse a conocer a través de una conferencia de prensa brindada por el presidente Bernardo Arevalo la razón por la cual fue destituida de su cargo al frente del Ministerio de Comunicaciones, la arquitecta Yalmín de la Vega, este martes la ex titular vino a una conferencia de prensa donde dio su postura ante los hechos que la llevaron a su despido, enfatizando que los pagos a empresas estipulaban que debían hacerse de forma mensual. Los contratos suscritos lo menciona claro que se deben hacer estimaciones mensuales y los pagos deben ser mensuales y si no se hacen mensuales genera, como les comenté, intereses, mora y eso va en contra de los intereses del Estado. Cada obra, o sea, no es lógico, no es viable que se haga así, porque por ejemplo yo estoy construyendo una carretera, pongo un ejemplo, construyendo una carretera de terracería y empiezo a poner este mes, que es lo que yo he iniciado, empiezo a poner la subbase, luego pongo la base, pasa un mes, ¿qué debo cobrar? Debo cobrar eso. Pero si hasta los tres meses a mí, de contratista, por ejemplo, me van a cancelar eso que hice, ¿qué pasa? O sea, siguen circulando los vehículos y deshacen lo que ya se hizo. Si son tres meses y si viene el invierno, peor. Entonces, a la larga esto es más caro, no es el procedimiento que se debe hacer. Las empresas han suscrito contratos con cierta capacidad económica, por supuesto, pero al mismo tiempo tienen que tener los recursos para que la construcción de la obra sea continua. Si usted interrumpe los pagos durante tres, cuatro meses, que es con lo que yo nunca estuve de acuerdo y siempre lo planteé, que no debe hacer por la parte técnica y por la parte legal, no debe emplearse ese procedimiento, porque entonces estamos haciendo y deshaciendo y nos va a costar el doble cada tramo carretero. Si hay empresas que se les pagaron a solicitud nuestra, y como le digo, ahí está, ahí está, en las solicitudes que se han hecho y ahí están las carreteras. Si viene y no, y se les paga a esas empresas, es el Ministerio de Finanzas el que tiene que hacer el compromiso de pago de acuerdo a lo que le corresponde, le corresponde de acuerdo a la ley. Además, antes de iniciar su conferencia, un auxiliar fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público denotificó a la ex ministra acerca de un caso donde estaría involucrada. Según el documento, la ex titular deberá acudir este 22 de mayo a la sede del Ministerio Público para tomarle su declaración testimonial, ya que existe una denuncia anónima en su contra por posibles actos de corrupción realizados por la arquitecta y admín de la Vega cuando fungía como ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Gracias. Gracias.